Señor Presidente, el proceso migratorio irregular es un fenómeno multicausal. Las personas emigran en busca de mejores oportunidades y mejores servicios. El factor económico y los efectos del cambio climático son algunas de las principales causas. Nuestro gobierno ha trabajado en soluciones estructurales, no coyunturales, que viendo hacia el futuro es lo único que podrá permitir que la migración irregular se detenga. Para ello, hemos impulsado un paquete de leyes que estimula la inversión con la certeza jurídica necesaria que permite la generación de empleo para la atención de las necesidades básicas de la población, así como una ley que impulsa a la vivienda de interés social. Es importante recalcar que sólo este esfuerzo, un esfuerzo integral, permitirá que las personas no tengan que viajar de manera irregular, poniendo en riesgo su vida y su escaso patrimonio. Buenos amigos, fue 10 en el mismo vuelo, para vía México, para Canadá, para Montreal, ¿verdad? No, para Toronto, para Toronto, igual que para Montreal. ¿Y en qué trabajaste en Canadá la vez pasada? En Chile, Pimiento. Ah, en Agricultura. En Agricultura. ¿Y todos se dan Agricultura? ¿Y ustedes se la saben bien todas allá, eso? No, no. ¿O es diferente? Bueno, allá donde viene el norte es pura Agricultura. ¿Pura Agricultura? Venimos de Chimaltenanga. No, yo sé, pero en Canadá también pura Agricultura. Pura Agricultura. ¿Y hay Chile Pimiento, pero en Invernadero? Sí, Invernadero. Ah, qué bueno. ¿Y cuánto te pagan la hora allá? 15. ¿15 dólares canadienses? Sí. Imagínense, 15 dólares canadienses la hora. Sí, jamás, yo estoy esperando. ¿Cuánto les va a quedar? Más o menos como dos, dos o once ¿Y cuánto logran ahorrar en un mes de trabajo? Depende de las horas A veces depende si hay un poco de horas Más o menos como nueve mil al mes ¿Al mes? Sí ¿O sea que después de pagar tu casa, tu comida y todo? Sí, como nueve mil al mes ¿Al mes? Después de comer y vivir Sí O sea que si a ti te pagaran acá en Guatemala ¿Cuánto te quedaría si no te ibas a trabajar allá? Allá donde... O sea, por ejemplo en Simaltenango, donde son ustedes Si ganas vos seis mil quetzales, no te vas a trabajar a otro lado ¿Para qué? A... necesitar ganar la familia ¿No, no dejas a la familia? No Porque aunque ganes menos, estás en tu casa Y gastas menos y vivís O sea, lo que tenemos ahorita El problema es que ver de alguna manera ajustar los ingresos Sí Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que ustedes no tenían un empleo formal Sino que les pagaban el por día, ¿verdad? Sí El jornal El jornal El sistema de jornal aquí Y no el empleo formal Hace la migración Sí Eso sí 40, 50 Porque ¿sabes cuánto con el salario mínimo? ¿Cuánto es el gasto? O que una persona gana Lo que una persona gana en Guatemala Contando las prestaciones Contando el bono 14, el aguinaldo, la indemnización, las vacaciones Es más o menos de cinco mil quetzales al mes Pero eso solo se da en los empleos formales Con el salario mínimo Pero ya nadie debe ganar el salario mínimo De ganar más Yo, por ejemplo, estoy pagando más del salario mínimo En algunas Ajustando los sueldos Porque la gente no lo alcanza Pero La gente como no tiene esa opción Hay que emigrar Y tardan diez meses, ¿verdad? Para dos años íbamos ¿Dos años? Dos años Pero nos dieron 40 días de vacaciones Está pasando ahorita en Guatemala Todo el mundo está yendo a trabajar Los que quieren trabajar Se están yendo a trabajar Porque están mejor cuidados Fíjense que ahorita Nosotros estamos requiriendo Requiriendo Personal Para trabajar en diferentes actividades No se consigue La gente de Guatemala Se está yendo a trabajar Al extranjero Entonces No sé qué va a pasar con el país Porque Ya no hay No hay choferes No hay operadores de maquinaria No hay electricistas No hay mecánicos No hay nada Por lo menos ya no hay desempleo, ¿verdad? Pero no va a haber desarrollo Tenemos que hacer Unas medidas Que puedan contrarrestar Esa migración de talentos Para el extranjero De nuestra gente Que tiene que aprender A producir aquí Pero tenemos que darles Mejores ingresos Mejores condiciones Con tal que ¿Qué va a pasar? No estoy seguro No sé qué hacer Pero Lo que sí estoy seguro Que con los políticos ahí Administrando Nada bueno va a pasar Saludos amigos Adiós Adiós Adiós